Víctima de problemas cardíacos, Yantuma Hanna Sukar Kuri, sentenciado por pornografía infantil y corrupción de menores, falleció a los 79 años en una clínica particular en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, este viernes 14 de junio. Kuri, nacido en Líbano y nacionalizado mexicano, se encontraba internado en la cárcel de esta ciudad, purgando su condena con problemas de salud agravados por la edad y en busca de obtener el beneficio de la reclusión domiciliaria sin éxito. El pasado 31 de mayo fue ingresado por personal de la cárcel al área de medicina interna del Hospital General Jesús Kumate por una falla cardíaca. El pasado 9 de septiembre, el pederasta confeso había sido trasladado de un penal federal de Chiapas al Cerezo de Cancún. Sukar Kuri era identificado como la cabeza de una red mundial de pornografía infantil con sede en Cancún, conformada por políticos, empresarios y funcionarios públicos, documentada en el libro Los Demonios del Edén, escrito por la periodista Lidia Cacho. ¡Suscríbete a nuestro canal!